¡Suscríbete al canal! Por burlarse de los trabajadores Estuvo en crónica y fue un verdadero show Comenzó a recibir amenazas Y fue informada de que había gente ingresando a su domicilio Tengo gente en mi casa, mi familia me está hablando Me están pidiendo que vuelva Así que llegó un momento que decidió irse Para ver qué era lo que realmente estaba sucediendo Gracias Muriela De nada Gracias, gracias Terrible esto Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Entonces cuando se estaba yendo Acompañada por la producción del programa Se desmayó en vivo Este el otro, el pelado, el móvil Cómo lo hacen Cómo corren Cómo se mueven ¿Viste? ¿Me entendés o no? Sí, marco en vivo Mirá, mirá Se desmayó Mariana No te voy a meter una bolacha Pará, se desmayó Mariana No, Dios mío Se desmayó Mariana Esto no es joda chicos Pará, pará No le enfoquen chicos No le enfoquen Por favor Como decía en otro de mis videos, es increíble como esta mujer habló sin ningún pudor sobre su postura de no querer trabajar y sobre la alta cantidad de dinero que cobraba con los planes sociales del Estado. Y aparentemente, luego de hacerse viral, le sacaron todos los privilegios. Nos vemos, suscríbete y mirá mis videos. ¡Suscríbete al canal!